Yo soy Alexa, la influencer Y yo Flor, el capibara ¿Y por qué te dicen así? Porque soy amigo de todo el mundo, no busco problemas y me gusta ser feliz a los demás Ah, ok, mira, estoy haciendo un video donde mis fans pueden pedirme lo que quieran O sea, me pueden pedir dinero, un iPhone, lo que tú quieras Eh, te puedes hacer un lado, me estás quitando el sol ¿Qué? ¿Acaso no sabes quién soy? Tengo más de un millón de seguidores en TikTok Sí, pero yo solo quería eso O sea, te estoy dando la oportunidad de que me pidas cualquier cosa Mmm, bueno, ya que insistes, ¿me puedes ayudar a plantar estas flores? ¿Quieres que me ensucie en esa tierra sucia? Porque si es así... Toma esta Oh, qué linda es Si quieres puedo ir a buscar a otra persona No, tranquilo Fernando, Flor me está enseñando algo que nunca había visto Está bien, te ayudaré, pero dime, ¿cómo empiezo? Gracias, mira, primero tienes que buscar un lugar seguro y después... Adiós Seis Y Los Es Los Los ¡Suscríbete!